Estamos acá en el club El Abierto Hermosa noche Te muestro acá un pequeño resumen del doble caballeros En el torneo de Wimbledon Encuentro que se discuta entre Montalbetti, Martucci, Córdoba, Apuño Y acá estamos en esta sede de El Abierto Con una temperatura de 19 grados Noche Como te comentaba Encuentro en este torneo de Wimbledon Montalbetti, Martucci, Córdoba, Apuño Colocicado con 50g, Conocicado, Pernar y Horro Cuecas Y aquí en la colombardía Votaba, Perval y Jorge, Locustos, Cuecas, Perval y Jorge Más Salud Quedal y Jorge, Más Salud Tabbou, Vigal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.